Hola amigos, bienvenidos a Vigo. Estamos en esta ciudad porque durante 2023 el Real Club Celta de Vigo celebra su centenario. El 23 de agosto de 1923 el Vigo Sporting y el Fortuna se fusionaron para crear el Real Club Celta de Vigo. La distinción de Real las entregaba la corona y en el caso de este club de fútbol fue por la intermediación de Ángel Urzaiz y Cuesta, diputado por Vigo. Estamos en la esquina del chaflán de lo que fue el Hotel Moderno de Vigo, que ya no lo es, pero que ha dejado un edificio emblemático que es una muestra de lo que fue la burguesía europea pujante a finales del siglo XIX en toda Europa. Fue aquí, en este edificio, el Moderno, donde se celebró la asamblea fundacional del club promovida por Manuel de Castro, que era un cronista de la época. Se propusieron varios nombres, como Breogán o Galicia, y se propuso el color azul para la equipación, un estandarte de Galicia en honor a su bandera. El arquitecto polaco que diseñó este edificio siguió las tendencias arquitectónicas de su época, como eran el eclecticismo, y además contó con la colaboración de los canteros gallegos, que son unos auténticos artesanos de la cantería y que hicieron toda la balconada corrida de este edificio. Tenemos que decir que Galicia cuenta con una reconocida tradición de maestría en el trabajo de cantero y que en Europa poco hay que se le parezca. Su saber hacer ha estado presente en la restauración del Congreso de los Estados Unidos y en el Big Ben de Londres. Sus raíces como oficio se remontan a la Edad Media, tienen un lenguaje propio que ha llegado hasta nuestros días y que era un bastión de comunicación para guardar secretos del oficio de la cantería. El objetivo de este críptico dialecto era el traspaso de los conocimientos en una época en la que casi nadie sabía leer ni escribir. En 1927, el círculo mercantil e industrial de la Villa de Vigo construyó este edificio en el que nos encontramos. Estamos en el salón regio de ese edificio. En el 2018, el Real Club Celta de Vigo decidió adoptar el edificio para instalar su sede multidisciplinar. Estamos con Milo Ratkovic, una auténtica institución dentro del Centro de Vigo y nos va a explicar un poco por qué es una institución en este club. Muy buenos días, me llamo Milo Ratkovic, soy exjugador de fútbol. Mi procedencia viene de Yugoslavia, donde jugué en equipos importantes como fue la Estrella Roja. En el año 91 hemos sido campeones de Europa y del mundo en la Copa Intercontinental, famosa que se juega como los campeones de cada continente. Y desde el año 1992 estoy aquí en el Celta de Vigo. Mi estancia en Celta fue durante seis temporadas, hasta 98, y en la temporada 98-99 pasé jugando en Sevilla. A partir de ahí volví a Vigo, me incorporé a las categorías inferiores, al esquema organigrama de Celta de Vigo, pasé como entrenador de fútbol, pasé por todo lo que es tema de fútbol, entrenador, director de las escuelas, y al final estoy ahora en departamento del scouting de Celta, intentando buscar los jóvenes valores para primer equipo y los jugadores a nivel internacional como nacional. Muy bien, nos gustaría que explicaras un poco esa identidad y ese arraigo que tiene el club de Celta de Vigo, que se lo trasladaras un poco a una afición tan apasionada como es la afición futbolística latinoamericana. Yo creo que Celta a lo largo de los años se ha hecho un puesto muy importante en el fútbol nacional en España y a nivel internacional también, porque desde la época, desde que venía yo en España en el 92, Celta ha conseguido en los años 90 y a partir del año 98-99, cuando conseguimos la clasificación para la Copa de la UEFA, tener más o menos una trayectoria más seguida a nivel internacional. Y desde el 98 hasta el 2003, Celta constantemente jugaba la Copa de la UEFA, y de la temporada de 2003-2004 llegó a jugar la Liga de Campeones. Después, posteriormente, Celta volvió a bajar a segunda división, el mismo año volvió a primera, se clasificó para la Copa de la UEFA, y año siguiente otra, jugando la UEFA, hemos bajado a segunda. Fue una etapa un poco de unos años donde hemos pasado mal en segunda división, pero desde el año 2011-12, cuando volvimos a primera, pues estamos constantemente jugando. Como dije antes, Celta a nivel deportivo se ha ganado mucho respeto, tanto en España como a nivel internacional, por aquí pasaron jugadores muy importantes, la importancia que se ganó y el respeto que se ganó en todos estos años de su historia, ha dejado una huella muy importante, tanto en la ciudad como más allá de España y fuera de España. Y como ahora mismo soy más viguiz, más gallego que nada, mis orígenes vienen de ex Yugoslavia, nací en Bosnia, tengo nacionalidad en Serbia ahora mismo, pero donde más años he pasado soy español, tengo nacionalidad española, soy vigueño, soy gallego. Sí, de esto te quería preguntar, porque te quería preguntar es, desde un punto de vista de una persona que llega a Vigo, que no la conoce, ¿tú qué destacarías? O sea, que, ah sí, no vamos a hablar de, porque nosotros en el vídeo ya vamos a hablar de diferentes espacios, pero ¿tú qué destacarías de Vigo? ¿Qué es lo que a ti realmente te ha dado Vigo? A Vigo a mí me ha dado prácticamente una salida en el fútbol europeo, el año 92 cuando llegué aquí, el equipo era recién ascendido a primera edición. Pero ya muy rápido me incorporé a la ciudad con mucha facilidad, porque la gente es muy abierta, muy sociable, sabe apreciar perfectamente el buen fútbol, acoge cariño muy rápidamente a los jugadores, está muy cercana, no te hace ninguna presión a nivel de sufrimiento, ni mucho menos, todo lo contrario. Y yo me, de verdad, que me maravilló tanto que después del primer contrato que trabajé aquí, pues pude irme a otros equipos. Celta me ofreció un contrato, posibilidad de renovar el contrato y me quedé aquí, porque era lo que más me gustaba. Me adapté en primeros tres años, conocí mucha gente, es una ciudad bastante bonita, muy bonita, sale a los atlánticos, tiene buen clima, también el tema de la comida y todos los demás, puede ofrecer muchas cosas a nivel de turismo, y es reconocido a nivel internacional por el fútbol y por otras muchas cosas. No olvidemos que la ciudad tenía también equipos de balomano en primera edición, las chicas que volvieron este año a competir en la máxima competición, que hace unos años era uno de los mejores equipos de España, ganando los títulos, y es una ciudad que la verdad que puede ofrecer muchas cosas. De hecho, tenemos el periódico más antiguo. Antiguo, decano de la prensa española. Decano de la prensa española. Sí, señor, es un auténtico título eso también. Oye, y una pregunta, y a la última que te hago, y te dejo tranquilo, que tienes muchas cosas que hacer. Todos los jugadores de talla internacional que salen de la cantera del Vigo, del Celta, ¿hasta qué punto crees tú que es importante esa cantera, ese ADN, esos valores que se transmiten para hacer esos jugadores, que no pasan desapercibidos? Sí, la verdad que desde hace bastante tiempo aquí se presta mucha atención en la formación de jugadores por el fútbol base del propio equipo, propio club. Sobre todo desde que en club ha entrado el señor Carlos Mourinho, quizás se levantó un pedal más en cuanto a importancia de formación de los futbolistas en nuestra propia base, ¿no? O sea, da un esfuerzo enorme. Los jugadores, todas las selecciones que se han hecho a nivel de España, de fuera, pues sí, vamos de año a año mejorando los niveles en todas categorías. Ahora mismo somos un referente prácticamente, no solamente a nivel de Galicia, sino a nivel de España, porque ahora mismo tenemos una de las mejores canteras de todo el país. Y, bueno, a lo largo de los torneos que han hecho por países de fuera, han demostrado que en las competiciones nacionales con los mejores equipos, como son Madrid, Barcelona, Español, Valencia, Sevilla... Y qué satisfacción, ¿verdad? Sí, nos hemos competido con... Sí, se te nota, estás muy satisfecho. Estoy porque pasé como entrenador de fútbol base y también sé cómo es la fase esta, así que puedo hablar con propiedad. Pues nada, ha sido un placer que nos hayas recibido, que está muy atareado, lo aseguro. Muchas gracias, el placer es el mundo. Y no se nos ocurre mejor, mejor cosa que darte las gracias y que sigas tan bien como te vemos y por muchos años con el cariño, porque he comprobado el cariño que se te tiene y que se te conoce. Pues muchas gracias, el encantado de compartir con ustedes esa... Este ratito. Este ratito y si hemos conseguido transmitir alguna información desde aquí... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Estaríamos muy felices. Gracias. Gracias a ustedes. Por todo lo que esta ciudad y esta maravillosa tierra puede ofrecer a todo el mundo, sobre todo la gente que podría venir de fuera, de otro lado del charco y de océano, de Sudamérica, donde fuera, nos gustaría que nos visitéis y que de primera mano conozcáis todo lo bonito y las maravillas que se puede ofrecer aquí, no solamente a nivel de personal, sino deportivo, que Celta es un histórico club que se ganó respecto a todos los niveles y que podría vivir una bonita experiencia en esta ciudad y con este club. Os hemos dicho que el edificio de la sede es multidisciplinar y en un edificio multidisciplinar y estando donde estamos, en Vigo, en Galicia, con la calidad de producto gastronómico que tienen, no podía faltar en este destino y en esta sede un restaurante, un restaurante como el restaurante Silabario, estrella Michelin y que tiene una oferta a la que no os vais a poder resistir. Muy buenas, saludos desde el restaurante Silabario en Vigo, yo soy Alberto González Prelich, chef, propietario del restaurante Silabario aquí enclavado en la sede del Celta. Nuestro proyecto nace en TUI, hace ya 15 años, como un proyecto que se define y que se materializa como cocina gallega de autor y muy basado en el recetario y la temporada de los productos de aquí de nuestra tierra. Nos trasladamos en el año 2018 aquí a la sede del Celta, a un edificio histórico y emblemático aquí en la ciudad, que es el antiguo círculo mercantil, un club social aquí en la ciudad. Y a partir de ese año, a partir de ya del 2018, se nos valora con una estrella Michelin, un solo repesol, configurándonos como parte del panorama gastronómico de la comunidad gallega. Nuestra cocina es una cocina gallega de autor en la que el producto de temporada de Galicia está muy presente. Pues poquito más, para nosotros sería un placer recibiros aquí en Galicia, poder ofreceros nuestra misión de nuestra gastronomía, de nuestra tierra y de nuestro producto a través de todos los productos y los recetarios de la cocina tradicional gallega, reinterpretados y redactados al siglo XXI. Un saludo. Estamos en esta enorme rotonda jardinada conocida como Plaza América, epicentro de todas las celebraciones del Real Club Celta. Una de esas grandes celebraciones fue cuando el club ascendió en 1992 a Primera División teniendo a Vlado Goodell como figura destacada. Miles de celtistas se han reunido aquí por ascensos, por permanencias, finales y también por gestas europeas. Y cruzando el Atlántico, otros miles de celtistas han emigrado a América. Y por ello en 1991 se instaló esta puerta, obra en granito de Porriño de Silveiro Rivas, constando la figura central de dos puertas y un dintel que representan a Europa y América. Posiblemente no tardaremos en ver en este lugar la celebración por todo el alto del primer título oficial del club en Primera División. Estamos en el palco presidencial del estadio Aban Cabalaídos que el Real Club Celta de Diego nos ha cedido amablemente porque estamos aquí para entrevistar a una persona que es tan centenaria como el centenario del club. Estamos para entrevistar a Julián Mourinho Trigo, que es el socio más antiguo del Real Club Celta de Diego. Hola Julián, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy bien, perfectamente. Ya le veo ya. Perfectamente y ya con los partidos, los cientos de partidos ya que se han visto en tantos años. Le quiero hacer una pregunta Julián, ¿es verdad que dicen del Celta eso de que son 89 minutos de sufrimiento y un minuto de alegría pero que ese minuto merece la pena, ese único minuto merece la pena, ¿es verdad eso? Pues efectivamente en algún caso y en algún partido, pues sí, eso es una cosa evidente. De manera que es considerable como lógica. Julián, otra pregunta. ¿Cómo explicaría usted cuál es el sentimiento del Celta? O sea, ser céltico a la gente que no es Celtic, que no es del Celta. ¿Cómo explicar el sentimiento? Bueno... Durante tantos años de ser socio, porque usted es socio desde niño. Desde muy, muy niño. Desde muy joven. Desde muy joven. Sí. ¿Cómo explicaría ese sentimiento? Y... Yo, más bien, creo que esto... Ya mi padre, mi padre ya fue un socio muy antiguo y fue, además, jugador amateur del Tensú, también. ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Más bien? Yo no. Yo ya me consideraba, pues, por mi reconstitución y todo eso, me consideraba, pues, no apto para lo que yo creía y creo que debía ser así. Un jugador hecho y derecho. Fornido, bien plantado. Eso es. Si usted no se veía así. Bueno, Julián, ¿cuál es ese gol que no hizo el Celta a lo largo de todos estos años que a usted le hubiera gustado que hubiera metido ese gol, que a usted le hubiera gustado ver ese gol del Celta que no ocurrió? Pues... Quizá no ocurrió, pero... Hubo partidos en que sí. ¿Se queda con eso? Muy pocos. Yo recuerdo muy pocos. Muy pocos. Pero siempre cumplió con el... En algún caso también hay una excepción y es que falló uno de los jugadores del Celta, falló inexcusablemente. Una pregunta. ¿Cómo explicaría a usted, alguien que no es de Vigo y que no es del Celta, lo que supone el sentimiento celtista en la ciudad, en esta ciudad de Vigo, la conexión que tiene con la identidad de la ciudad y el peso que tiene ser celtista y seguir al Real Club Celta de Vigo en Vigo? Sí. ¿Cómo lo explicaría a usted? Alguien que no sabe de eso, que ha venido y que acaba de llegar y no la conoce. Pues mi manera de explicarlo es muy sencilla. Todos los padres, los padres que tienen hijos pequeños, ya van a... Hay infinidad, infinidad de equipos, de equipos aficionados. Hombre, de aficionados. Pero en el caso del Celta, que es un líder profesional, pues simplemente cuatro palabras que se le digan, tal, pues automáticamente están. Pero como locos, chiflados, ya porque van a ser socios del Celta. Pues un placer, Julián, de haber estado con usted, de haberle conocido primero, de haber tenido este reto de charla. Sí. Y no le voy a decir más que le deseo que siga haber tenido la misma salud. Bien, de acuerdo. Y que, como le he dicho antes, es envidiable verle. Muy bien, muy bien. Gracias, Julián. De acuerdo. Muchas gracias. A usted, que va a tener usted. Desde el 2020, además, este club cuenta con una maravillosa realidad, que es la ciudad deportiva de la Fruteza, en Moss. Y es en Moss por donde pasaba una vía romana que unía a la portuguesa de Braga con Lugo y Astorga. Es aquí donde la cantera del Celta, una de las más cuidadas y sectores de España, crece con objetivos y desarrolla toda su formación deportiva. Se desarrolla también una innovación en turismo, restauración, ocio y tecnología, gracias a la factoría del deporte, que es Galicia Sports 360. Dentro del proceso de gestión y de internacionalización del Real Club Celta del Vivo, llevado de la mano de su presidente, Carlos Mourinho, esta ciudad deportiva cuenta con unas instalaciones a la altura de sus objetivos. Y si hablamos de internacionalización, también hay que hablar de turismo, que siempre juega un papel identitario, vertebrador y de valor agregado, y sobre todo en tiempos de conectividad mundial. El Real Club Celta ha diseñado, junto a Quality Mayoristas, empresa mexicana con 26 años de trayectoria, experiencias deportivas integrales especialmente pensadas para México y Latinoamérica. Y hasta aquí este vídeo que ha recorrido los lugares emblemáticos del Real Club Celta del Vivo. Nos despedimos esperando haber sido capaces de transmitiros esa afauteza o coraje de este club de fútbol, la misma que transmite en cada partido de fútbol y que se parece mucho a la fuerza de ese mar atlántico que baña estas costas. El Real Club Celta del Vivo